Muy buenas a todos chavales, estamos aquí en un vídeo más de Black Ghost 3 Bueno, estamos en el Mod Cine, estoy en una partidaza que me dice 28-4 ¿No habéis oído? 28-4 Y bueno, deciros que yo muchas veces juego partidas Y me hago unos partidos sin no los grabo y después cuando voy a grabarlas Pues me sale una partida muy chula Una partida muy chunga, más mala que el copín Y bueno, vamos a darle al play Vale, le damos al play Y vamos a quitar esto, oculta el control Vale, está en modo rápido Aquí empiezo con la pistola El arma que llevaba era la ICL, aquí me quedo campeando un poco Porque como vi, un compañero de mi equipo va para allá y muere Le mete un francazo, creo que no lo mata No sé cómo que lo mata, vale, lo mata con la HVK Aquí me he cargado a uno, me voy Me voy porque me sonó el teléfono y me escondí aquí Eso no, me mandaron, creo que fue Fortnite en WhatsApp O fue en compañero, no lo sé Y me escondí ahí, me agaché ahí Porque le iba a responder y le respondí Y luego ya me levanto, me levanto Aquí empiezo aquí un rato, aquí me quedo un rato Ahí pensando qué hacer Si voy por ahí o por allí O me quedo aquí un rato pensando Luego voy y por ahí no voy Apunto otra vez ahí por si acaso alguien no viene Bueno, ahí me encuentro a dos Me encuentro a este punto de morir Y así de simple, me hago una doble No sé ni cojo, bueno, me hago una doble Estuvo a punto de morir Aquí, cojo por aquí, me encuentro a más gente Me encuentro a ese, muere, me lo cargo Aquí creo que había otro, me lo cargo Esto, sacamos el UAV Nos quedaban 50 puntos para el paquete de ayuda Decido coger por aquí Que vi que se cargaba uno de mi equipo ahí Digo, se subía ahí arriba, digo yo Pero no subí arriba Tiro el pulso visual, me agacho Pero veo que se tira por ahí, me lo cargo Me cargo a otro, creo que venía otro, creo Ahí está, ahí había otro, me lo cargo Cojo la pistola No me lo cargo, casi me lo cargo Ahí hay otro, me lo cargo Y aquí ya, pues me matan Me saco el paquete de ayuda, pero ya Era ya misión imposible Pero aquí creo que tengo venganza, creo Que lo cojo por el agua Bueno, creo que me mata Lo esquivo Y me tira el agua Y me lo encuentro Ahí, me lo encuentro ahí, en el agua Tira la cabeza, me encuentra otro Intento dispararlo, le doy Me doy la vuelta Creo que tiraba el paquete de ayuda o no Digo yo, aquí no lo tiro Porque aquí enemigos Tiro para aquí y me encuentro uno ahí Me encuentro uno ahí y la mato Y ya, pues, me meto en un cuchillazo El espectre El estripador Me meto en un cuchillazo y me mata Pero aquí Me encuentro a más gente Intento disparar a uno Se me escapa Pero intento mirar a ver si viene por ahí O viene por ahí Pero no Intento tirar de a ver y me encuentro O no, no me encuentro nada Bueno, sí, aquí, pues, ya Me podría haber hecho ahí Yo qué sé Me hago una Para llevar a otro Me la hago Y ya está Yo no me hago más, creo O venía alguien más Sí, venía alguien más Me la hago Creo que venía alguien más Tiro la granada Viene alguien más Me atoco la pistola Me atoco la pistola granada Con la cheiva Cheiva ahí Tiene que venir otro Tiene que venir más gente Por eso me quedo ahí Viene otro, me lo cargo Viene otro Y este ya, bueno Se suicida Viene otro No, no me lo cargo Vale, me vi para allá Y como creo aquí La hice Me cargo a uno Me cargo a otro Impresionante lo que me hice ahí Le cargo ahí Siempre suelo recargar ahí Ya viene otro Y viene otro Se tira por ahí Creo que se suicida O no Creo que no No lo sé Me cojo la ICL Viene otro por ahí Y me mata Me mata por el otro lado Me mata por el otro lado Y me escondo Porque tiré el paquete de ayuda Y si me tocaba Y creo que me tocaba Un espectro creo que era No, un AV de respuesta Creo que en un LAN me tocaba el espectro Creo No sé si en esa partida o no Ahí me encuentro a dos No sé si me lo cargaba Creo que no Sí, me lo cargaba a uno Me cargaba a otro Me cargaba a otro Me dice si hay una triple Madre mía Como la triple Como me hice Me encuentro a otro Me lo cargo Madre mía Ahí me hinché Tiene la cena Me hinché Me hinché mucho Y digo yo Avanzo, no avanzo No avanzo Me quedo ahí Me voy de aquí Me voy Porque me iban a matar Me iban a matar Si o si Ellos me van apuntado Digo yo Entrar por ahí Pero aquí creo que me encuentro a alguien No me encuentro Ahí abajo creo que me encuentro gente Pues no, nada más Encuentro a gente Bueno aquí creo que cojo respawn Creo, ahí está Te estoy disparando ahí con la pistola No sé lo que hago Ahí creo que aparece Pero esto creo que me lo quita Me lo quito, sí Me hice una asistencia 25 De asistencia me la hice Pero bueno Me quedé con Con 8 balas 18 balas de la metelleta De la ITR Y te he dicho ¿Qué hago tío? ¿La gasto? ¿No la gasto tío? ¿Qué hago tío? Y me quedo sin balas Me cojo la pistola Y me lo cargo Me lo cargo con la pistola Cojo la cheiva Y a ese pues Le doy Me lo cargo Pero se muere Se mete Comete errores Pero Al haberle dado pues Me pone la baja a mí A ese cargo Creo que aquí Me lo cargaba a ese Creo O no podía O incluso creo que Me agachaba aquí del todo Y acampeaba un poquito Sí, míralo Me lo cargaba Tiro en la cabeza Y aquí me iba Porque cogía el spam Y aquí me hago doble Me hago doble con la cheiva Y aquí ya pues me coge Me mata ahí Con la XL2 Pero cojo Y digo yo Voy a tener venganza No sé qué Creo que me lo Creo que ven Creo que Me vengo de mí Y mi personaje creo O no lo sé Ahora es que Digo yo ¿Dónde están tío? He visto uno por aquí Y no sale Tío Vale Creo que estaban por aquí Tengo una hermana allí Me está adentro Creo que me cargó No Y me hago Y se termina la partida Me hacía 28-4 Si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Me hacía 28-4 Vale Me hacía 28-4 Y bueno Deciros que Que me salió muy bien La partida Me salió Increíblemente bien No me esperaba Una partida así Con la ICL Tengo también una partida Con la XR2 Y con la mano Que me la encontré En el suelo Y bueno Bueno ya la traerán No sé dónde está Estará por ahí En el modo cine La tendré que buscar Y bueno Deciros que En la descripción De este vídeo Tendréis Y en todos los vídeos Tendréis un canal De un suscriptor Creo que suscriptor Y bueno Esta Sube vídeos de Creo que sube vídeos De GTA Y GTA 5 Y de Black Ops 3 Abriendo suministro Y partidas Y bueno Pues suscribirnos A su canal En Se llama Juli Julitron O algo así Julito O algo así Bueno Tendréis el link En la descripción Creo Si se ha copiado Y se ha pegado bien Porque madre mía He tenido que He tenido que ponerlo En el móvil He tenido que copiarlo En el móvil Y después Ponerlo aquí Madre mía Un lío Y bueno Suscribiros a mi canal Y al suyo Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós